Samuel Rodríguez, buenas tardes. ¿Me acuerdo de tu rostro, de algún episodio anterior? ¿Puede ser? Sí, sí, me perdí. Me perdí el anterior. Uno anterior fue el que te pregunté sobre las conexiones de los gimnasios. Ok. ¿Viniste a contar algo que hiciste y funcionó o viniste a preguntar más? Vine a hacer las dos cosas. Ya coloqué los puntos a puntos, los otros puntos a puntos. ¿Pero qué pasa? En uno de esos puntos a puntos, tengo vista clara, tengo la alineación bien, ya me da 50 y tanto de DVM, pero no me aguanta la modulación. Es decir, sube a 8, luego baja a 6, luego sube a 8 otra vez y me bajan los 9. O sea, a veces pasa a 100, esto baja a 60, a 20, después sube a 120, pero no hay fit. Yo sé, tiene vista directa y tiene buena señal. Y el ruido está bien, entonces entiendo por qué pasaría. Ok, vamos al dibujo acá, a ver si entendí bien. La pregunta es al respecto de un punto a punto. Tienes un punto a punto acá, otro acá. Señal bien, me dijiste 50 y pico, vamos a calcular ahí un 60 para no... Acá también, me dijiste que no tenés nada, absolutamente nada en el medio, ningún árbol, ningún edificio, nada. Línea directa, está abajo, se ve perfecto. ¿Cuál es la distancia? 1.68. ¿Qué antenas son? ¿Radio separado de la antena o es todo incluido en uno solo? Es una Lightning AC Gendor. 23 DBI, de los dos lados. Si vos me das, en basado en tus informaciones acá, yo no tengo cómo dar un diagnóstico exacto. Obviamente es un intento, ¿no?, de ayudarte. Tendría que revisar y diagnosticar y confirmar cada cosa que me decís. ¿Por qué? Muchas veces uno piensa que algo está bien o piensa que algo está correcto y con toda la buena voluntad te dice, no, eso acá está bien, esa parte quedate tranquilo, eso acá está ok, pero no es por maldad ni por mentir. Entonces, cuando el otro mira, ah, mira, acá pensaste que estaba bien, pero mira, eso acá no es bien. Entonces, yo, en basándome en lo que me informaste, te doy las otras cosas que me ocurren, ¿no?, que podría ser. La primera de una acá es alineamiento. Alineamiento. Es lo primero que yo revisaría después de, yo digo después de revisar esas cositas acá porque alinear tenés que subir y es físico, pero antes yo revisaría el ancho de canal. Tendría un ancho más bajo solo para mejorar la distancia de la señal y probar las modulaciones en cada ancho de canal. Con AC, si no me equivoco, el mínimo es 10. Tienes 10, 20, 40. ¿Te acordás en cuál está, no? Sí, nos pusimos el 10, porque no sé, en mi imaginación dije, entre más pequeño sea el ancho de canal, se veía que está mejor alineado. Sí, pero si está en 10 con la señal de 60, ahí ya tenemos un problema. No, 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 o sea, lo puse en 10 para alinearlo. Una vez que ya lo alineé, lo cubrí a 80, que es lo más grande que hay. Pero no aguanta nada. Con esa distancia, ahí en 80 empezamos a tener un problema también. Por eso te decía que empecemos a revisar esas cositas. Ancho de canal, potencia. Vamos por lo principal, no voy a entrar mucho en detalles. Entonces, ¿qué pasa? Ancho de canal, yo te recomendaría 40. ¿Por qué? Lightbeam es una antena abierta, no tiene radón, no tiene shield, no tiene rayos separados. Generalmente los rayos separados tienen mejor protección. El pigtail tiene mejor protección. O sea, una Lightbeam no es una antena para punto a punto profesional. Es una antena CPE para cliente en una casa para recibir unos megas para poder usar ahí. Entonces, eso ya te juega en contra. Ah, pero ¿y cuál es la diferencia? Muchísima, 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 muchísima diferencia. Una de ellas, la protección, la reducción de interferencia, el procesador, ¿no es cierto? El CPU que tiene que bancarse los paquetes que pasan, los paquetes por segundo que permite pasar no son apropiados para un punto a punto. Entonces, tenés un montón de desventajas de que sea una Lightbeam generación 2AC. Es buena, es buena para su función. ¿Se puede usar para punto a punto de esa distancia? Sí, pero ya tenés en cuenta de que no es lo ideal por algunos de esos motivos que te comenté. Entonces, es una antena muy, pero muy, y yo voy a repetir la tercera vez, muy propensa a interferencia. Es totalmente abierta, es plástico puro, finita. No se creó para instalarla en una torre, en un punto, en donde hay un punto a punto y hay mucho tráfico, digamos. Entonces, para empezar, conformate con la velocidad que puedes llegar con 40 MHz, porque eso te va a reducir al menos un poco de la interferencia que tenés. Otra cosa, esa señal de 60 MHz no es tan buena como parece ser como cuando conectas a un cliente en una casa. Sí, si tenés, por ejemplo, menos 60, menos 58, con la potencia no estando en máximo, con la potencia realmente baja en un ancho de canal ahí de 40, 80, 80 por la señal digo, pero no te recomiendo que dejen 80, ponerle 40, con 40, con la potencia baja, nunca en máximo, ahí sí es una señal aceptable. Pero en tu caso, resumiendo todo, potencia, verificada es que no esté en máximo. Vamos a suponer, si no me equivoco, tiene hasta 25, o entre 25. Excelente. Podrías poner hasta 20, ponerle porque es el margen que te da el datasheet de Ubiquiti. Ponerle que esté en 20, para mejorar un poquito la señal y no agredir al margen que te recomienda el datasheet. Ponerle que lo pongas en 20, pongas en 40 MHz, sigue bajando mucho la modulación. Ahí el último sería alineación, no sé si es alineación, alineamiento en español, no sé bien. Los que conozcan ahí mejor de la lengua española, me pueden explicar. Alinear. Si cambiaste eso, no está en máximo, las señales sigue bien, 58, 57, 56. Bajaste a 40, poca interferencia, y te sigue bajando mucho la modulación. Y yo digo mucho, porque a veces es normal que esté ahí en 6, 8, pero sigue bajando mucho. Alineamiento. Alineó, sigue bajando mucho. Interferencia. La antena no es ideal para este escenario. Entonces, cuando puedas usar lo que te da de megas, ni bien puedas, ya tenés que pensar en comprar una antena ya protegida, con radón, con más aislamiento de interferencia y de señal para los costados, y poner un radio separado, con pigtail, todo como corresponde, para un punto a punto. Es una guía para que salga de acá sabiendo dónde tratar de ajustar. ¿Ok? Tiene una pregunta, otra pregunta. ¿Qué antena recomendaría? ¿Qué, qué? ¿Perdón? ¿Qué antena recomendaría? Depende de la cantidad de megas que quieres pasar. Uno, doscientos. Doscientos megas muy estables quieres pasar ahí. Radio, el radio tiene que soportar eso. Entonces, podría ser un Rocket AC, podría ser un Rocket Prism. La AC estaría en límite. Podría ser una Mimosa, la C5C, pasa eso. Pero la cuestión acá es la antena. ¿Cómo la distancia no es tan grande? Con una antena de 30, la de Ubiquiti o cualquiera, tenés sobrando señal. Hasta una más chica podría funcionar re bien. Pero yo te recomiendo algo que es 100% de seguridad de que estaría perfecto por esa distancia, teniendo una línea de vista limpia. Entonces, cualquiera de esos radios que te dije, con una antena de 30, 30 de BI, perfecto con esa distancia. Incluso para un poco más de distancia, para más distancia podría usar tranquilamente. Nosotros tenemos Mimosa con antena de 30, con seis kilómetros pasando 500 megas, 600 megas. Eso, para un lado, si es agregado, da más, da 700, 800, pero es un número falso. Entonces, cualquiera de esos radios, 200 megas estable, puede ser una Mimosa, un Rocket Prism, un Rocket AC, pero la C no serían 200 megas en un, en un destino, en un, en un sentido solo, ¿sí? Ya sería bueno el Prism. Pero si tuviera que recomendar solo uno, iría con la Mimosa, Mimosa C5C, por ejemplo.